Quiero contarles con mi canto la historia de Jobo Un repaciente y valiente temeroso de Dios Todo tenía y con sus bienes honraba a Dios Hasta que un día el diablo maligno lo estorbó Y en un día todos sus bienes le arrebató Y no contento con todo eso a sus hijos mató Jehová dio, Jehová gritó Fue el clamor de su corazón Y el nombre de Dios, Jobo no los quemó Aunque Jobo no comprendía tanto dolor Pues el diablo maligno a su cuerpo nazarena le dio Y él buscaba en su compañera consolación Ella le dice malicia a tu Dios y muérete ya Jehová dio, Jehová gritó Fue el clamor de su corazón Y el nombre de Dios, Jobo no los quemó Pero también dice la Biblia que Jobo se humilló Ni la terrible aflicción de su cuerpo Ni la terrible aflicción de su cuerpo Dios la quitó Ni la terrible aflicción de su cuerpo Dios la quitó Jehová dio, Jehová gritó Fue el clamor de su corazón Y el nombre de Dios, Jobo no los quemó Si tú, mi hermano, estás pasando por tribulación No te lamentes ni mucho menos acuses a Dios Mantente firme que no desmaye tu corazón Que Dios es justo y apreñará tu integridad Jehová dio, Jehová gritó Fue el clamor de su corazón Y el nombre de Dios, Jobo no los quemó Que Dios es justo y apreñará tu corazón Que Dios es justo y apreñará tu corazón O Desmayé tu corazón Que Dios es justo y apreñará tu corazón Que Dios es justo y apreñará tu corazón